¡Suscríbete! 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 cuatro pasos hacia adelante y con eso logramos. Y hay una cosa padrísima. Estos teléfonos nuevos, por ejemplo, como el iPhone 12 Pro Max, tiene como varios agulares. Enséñales ahí cómo me puedo en corto, más lejos y más lejos. Entonces, este es nuestro amor, pero entonces si nos vamos a la foto, tenemos los tres lentes. Primero, el súper gran angular, que puede estar en un espacio muy reducido, pero te abre la imagen y puedes ver mucho más del espacio que tienes. Aquí podemos ver a Tabata casi que completa, estando a menos de un metro de él. Después, el gran angular nos acerca un poco más la imagen y aquí, me ven aquí. Y el último es el zoom. Te súper acercas a la persona sin perder tampoco la calidad de la imagen. Y el último tip que tengo es que a mí me gusta mucho voltear la cámara porque te da otra perspectiva. Entonces, digamos, podemos hacerlo mucho más abajo y podemos hacer la Tabata con una perspectiva increíble que nos pueda dar una foto, pues, diferente, ¿no? Les vamos a compartir las fotografías que tomamos con este iPhone, pero ese es el asunto, que ustedes se atrevan y tomen la fotografía perfecta en esta Navidad. Gracias a la menzana. Así la encuentran en Instagram. Me soltamos a Cali. ¡Adiós! ¡Me encantó! ¡Increíble! 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 Gracias por ver el video.